Buenas gente como estamos en el aeropuerto, vamos a matar al super bicho aunque aquí ya nos hemos cargado a uno que me lo he cargado yo con las últimas balas. Uy, ha desaparecido ya. Y aquí está el GOBAX y el DELTA ahí dando por saco. Tomariquita. GOBAX está de tía. En realidad GOBAX se siente una mujer. Si. Y el PUMA también está por el perdido que lo vemos allá al fondo. No, no, no. Vamos a hacer una cosa sencilla. Vamos a esperar a que venga PUMA. Bien, me voy a matar. Nos está mirando, eh. Yo también estoy muriendo de sed. Yo llevo cosas, porque si no me apeláis. Bueno, con el mini-sign me recupero un poco. Dale, dale una DR, dale una DR. Eh, PUMA, ¿estás eso despejado o qué? Estoy dentro ya de él. Pues ten cuidado porque ahora hay bastante más personas. No voy a ver a alguien por aquí dando por saco. Uff, hay mucha gente, verdad. Sí, en este server cheto. Del nombre raro. Nos está mirando el zombi este azul y no me hace gracia. ¿Dónde estáis vosotros? Ah, aquí en los contenedores del hangar 2. Ahí, ahí, ahí. Hay veces en cada uno tengo el equipo valiente. Wow. Ha disparado. ¿Quién ha disparado? No se mueve. Estáis quietos. Ja. ¿Sabes cómo se hace? Vamos, vamos, yo lo traigo, yo lo traigo, yo lo traigo. No, no, no. Pero tiene que dar toda la vuelta. No va a dar la vuelta. No, el hada, el hada, el hada, el hada. Tien se quieto que el hada. Ja, y tomate esa, ese Electro-Ice o ese, no sé, esa bebida energética creo yo. ¿Dónde? Viene. No viene. Qué mamones, tío, no me esperas, eh. Revida energética. Beber. Bueno, me ha jurado, me ha subido un poco el agua, pero... No viene el gusano ese. El puma está ahí al fondo. Ja, me voy a coger un objeto que hay aquí. Vale, el bicho se mueve y se pega en el pecho. Oh, una magnum. Una magnum. Me tapan los muros y no te veo, puma. Solo veo tu flechita. Tienes un antibiótico, eh. El agésico y ahora el objeto. A ver... Y bueno, esto tiene... Joder, un M4 de mierda, tío. Y nada, gente, ya sabéis, este bicharraco grande cuesta matarlo y te da 500 de experiencia como me ha dado a mí. Y bueno, pues... No hay mucho que contar. Tenemos el rodoloite, porque solamente de 500 de experiencia porque está activado el bonus doge. Encima de eso. Sí. Y ha soltado... Ha soltado también la... ¿Qué arma ha soltado? Pero está en Nike. Siempre ha soltado eso, ¿no? Una vez ha soltado a Six Tower o... Inclusive, es rara la vez con Sniper. Ah, que hay otro objeto. Lo voy a coger, a ver que... Vale, creo... Ah, no, no te veo. ¿Cómo es otra M4, tío? Está debajo de la esfera, ¿verdad? Sí, una FN Scar. Me tapan las tiendas de campaña y no te veo. Bueno, papá, tenemos una Six Tower. Una Six Tower. Yo tengo una FIBE-7. Con 10 balas. Y no tengo nada. Y yo tengo una PKM. Y la AK-74M, la gasté. Y no tengo nada. Lo que me extraña es que estoy soltando Six Tower. Porque no se hace Six Tower aquí en casa. A ver, tal. A ver, se me va el muchacho. Vuelve el Delta, tío. ¿Cómo lo haría? ¿Quién está disparándote? El Delta. Me está agoliendo el bicharraco este. Vuelve a ver de dónde ha venido... De dónde ha venido el disparo. Yo voy a buscar. Mira, Puma, te estoy viendo ahí al fondo. Una Delta de Chamon y un equipo de ligero jungla. Pero llevo el... Llevo el de chapas, así que... Te hará menos daño cuando te pegas el bicharraco grande. Sí. Los cojones. Yo no sé cómo estaba. Yo no sé cómo subí vivo. O sea, yo estaba por la cintura y me pegó dos veces. Y yo no sé cómo no me mató. Porque soy hacker, tío. Decid la verdad. Secreto de gamer. A veces salen los FPS a la derecha y otras veces no. Si miro para la pared, salen los FPS. 19, 20. 20. Y si miro para allá, no salen. Qué raro. Ahorita lo debería tener como en 60 o en 40 estables. Se supone que... ¿Dónde está Puma? El Puma está ahí en la esfera. Yo... Yo... Yo voy a 20 FPS. En la esfera de labor. Lo estoy intentando, tío. ¡Ay, Dios mío! Y... ¿Quién sale por allí? El Gobax será. El Gobax, señor. Jejeje. Voy a chetear... Voy a chetear... La Puma. Yo tengo un... Ya le veo por allí. Me han infectado otro. A este tipo lo vamos a tener que matar en la... En el camión este de la ambulancia que está ahí. Porque tenés que un saco, güey. Poner el saco ahí y nos cuidemos todo. A ver, ey, que viene que... Uy... Viene corriendo, viene corriendo. Yo tenía intenciones de bajarme, pero cuando yo lo vi en que venía... Jejeje. Dios. ¿Dónde? Está parado el bicho grande en la pista de aterrizaje. Bueno, ahora va para los escombros. El puto Gobax que viene aquí a quitarme los objetos, tío. Jajajaja. Jajajaja. Sí, os veo ahora ya. No le veo por ahí ya. Lo único que me ocurrió fue este gorrito estúpido. Yo llevo el gorrito. ¿Dónde es? El que te gusta a ti, tío. Yo llevo tu gorrito. Jajajaja. Bien, ya llegó el Puma. Yo llevo el gorrito que le gusta a... A Gova, tío. Jajaja. El sombrero de cowboy. Jajaja. Ahí arriba hay una ojeta. Ahí arriba hay una ojeta. ¿Dónde? Está... En la torre. ¿Qué torre? Ah, va. Pero allá eso lo cambiaron y ahora... Aquí salen allá arriba. Son a la vida. ¿Dónde matamos al bicho azul este? ¿Desde aquí arriba? No está ahora, ¿eh? ¿Dónde está? Lo he perdido de vista. Ya va, ya va. ¿Quién tiene un saco? ¿Quién tiene un saco? ¿Quién tiene un saco? Vente Gobax, ven. Arrasas a Onibang. Vamos a matarlo. No, pero nos faltan... Nos faltan otros muchachos. ¿Trenta balas restantes tiene esto? Bueno, nosotros... Nosotros los dos podemos solos. Yo con la PKM... No, 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 no. Puma, no, puma, no. Cógete uno, cógete uno. Joder, me pego otra vez, tío. Dios, dios. Se están peleando ahí. Eh, tiene una katana. Que puma, cabrón. Sí. ¿Llevas la katana de colores? No. No, yo no tengo de eso, tío. Son los hackers estos los que tienen katana. Cuidado que viene un rocoblenda. Y un policía ahí, puma. Dios. Ajá, buenísima puma. Cuidado, al otro lado de la torre se va otro, eh. Por la esquina. Ahí os sale, os sale. Ahí. Vale. Desde aquí arriba, desde aquí arriba lo matamos, boba. No, 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 no. Falta gente. El pobre Delta va todo agachado con el culo cagándose. Jajaja. 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 Dale, tío. Ahí, todo agachado, todo cagado. Que no falta gente que... Si te le saco. Ah, no. Vamos a matarlos allá. Vamos a matarlos allá. Vente, vente, vente. Ah, ya hay saco, ya hay saco, ya hay saco. Hay que ir hasta el camión de bomberos ese o qué? Dale la vuelta, dale la vuelta, puma. Voy, voy, voy. Vente agachado, vente agachado. O sea, tirate así en abre, pero pegadito al hangar. No, dale la vuelta. Te recomiendo dar la vuelta porque después vas a correr bien. No, no, dale la vuelta, dale. Tení dos opciones. Una, dale así y si viene, bueno. Cabrones, no sprintéis que yo voy agachadito. Yo estoy andando. No seas cabrones. Agachadito. Agachadito, 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 agachadito. Que me ve feo. Ahorita cae uno, ahorita cae uno. A que cae en el hueco. Ay, ay, que no subo. Qué mierda, esto es un timo, tío. No se puede subir. Que viene, que viene. Ah, ya ha subido, ya ha subido, ya ha subido. Ahí viene, ya viene el bicho. Uy. A ver cómo, eh, no viene más. Yo me, yo me, yo me arriesgo, yo me arriesgo. No, cuidado. No, está muy lejos, está muy lejos, está muy lejos. Joder, Puma, que sonrisa. Viene, viene, viene. Ah, toma. Toma. Dios. Vamos a dispararme. Estaba completo. Estaba completo, Puma. Me cago, Puma, déjalo, me cago. Muerto. ¡Hala! ¿Quién la ha matado? Yo. Yo no. ¿Quién? No lo sé. Yo, 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 yo. El GOVAX. O para mí. Que cabrón. ¡Ey! Que viene otra. Joder, ahí. Me quedan 14 de la PKM solo. A mí me quedan 21 de la Honey Banger. ¿Qué hace mal? Bueno, gente, pues esto ha sido todo para matar al bicho grande. Jajaja. Y esto es lo que hay en el aeropuerto, así que un saludo y hasta el próximo gameplays. A despedidos, gente. Adiós. Adiós. Si, dame una venta. Muerte ahí. Adiós.